Raquel Peñaranda es una joven con síndrome de Down, pero esto no ha sido ningún impedimento para poder realizar sus sueños, de tocar piano, bailar ballet y hacer las actividades que hacen todas las personas. Y me siento muy feliz de estar en esta tierra nicaragüense, que es tan amable, tan cariñosa, tan tierna. Yo misma me siento como mi casa. Nicaragua es lo más hermoso que hay y lo que yo soy me siento igual. ¿Qué te motivó Raquel para tocar, para bailar, bailar, todas esas cosas que vas a hacer? Desde chiquita me gusta mucho la música. Siempre me ha gustado. Comencé a ver en la televisión a Shakira, sus movimientos, a Thalía y a Ricky Martin, a todos ellos. Yo me he dado cuenta que yo puedo hacer como ser ellos cantantes famosos y poder yo hacerlo. Y nos sentimos felices de poder darles, sobre todo a los padres de familia, un mensaje. El hijo no se considera así es feo, bonito, discapacitado, normal, sino simplemente un hijo con el que tenemos obligaciones que cumplir. En el caso de Raquel, el médico cuando nace me dice, su hija tiene síndrome de Down. Y yo le digo al médico, doctor, la ciencia aún no ha descubierto lo que puede la fe en Dios y el amor familiar. Tendría que agregar ahora el esfuerzo propio de Raquel. Raquel no es nada más que el fruto de esa fe que tuvimos en Dios, de ese amor de la familia. Para el Instituto de Arte Popular Roberto Loaiziga y para María José Barrantes, una madre de un niño con discapacidad, el hecho que la joven Peñaranda esté en Nicaragua significa mucho en el cambio de mentalidad de las personas en relación a este síndrome. Su vida, todas sus actividades y eso, que eso nos va a servir a nosotros para motivarnos, para usarlo como algo de motivación. El hecho que Raquel esté aquí compartiendo con nosotros es muy importante porque así muchas personas vamos a poder ver sus inmensas capacidades y podemos hacer lo mismo con nuestros hijos, con nuestras amigas, con nuestras familias, con todas las personas con discapacidad con las que nos encontramos en nuestro camino. Raquel es una joven de Panamá que se desarrolla en varias artes, pero sobre todo a ella le gusta mucho la natación, en la que es medallista de oro en Juegos Olímpicos. Con cámara de Uriel López informó Leandro Rosal.